Bueno, amigos, pues continuamos hablando de los signos de tierra, Tauro, Virgo, y Capricornio. Hay los que nos estén escuchando, por favor, les pido si son amables de que nos ayuden a compartir para que todos vean este magnífico programa. Bueno, pues seguimos con los signos de tierra, Tauro, Virgo, y Capricornio. Ellos a veces son muy incrédulos a las cosas que ellos piensan que imaginan o fantasean. Ellos eso piensan, y lo piensan por el sentido de que, como son personas muy maduras, ellos están muy apegados a la realidad, tienen los pies sobre la tierra, entonces ellos tienen eso en la mente, ¿sí? Y bueno, a veces les cuesta trabajo, un poquito de trabajo creer en estas cosas. Creen más, por ejemplo, si les mueven la silla, estén, o si les sucede algún acontecimiento de que les cueste un poquito escalofrío, en eso sí creen, ¿no? Pero en cuestiones así de la mente, o cuestiones así, no, son muy raros en ese sentido. Bueno, nos vamos con tu ángel, Janiel, estén para los Leos, y dice aquí que ahorita en la parte espiritual, tienes que concentrarte en todo lo bueno que está por llegarte, mi querido Leo. Tu angelito nos habla de que dice que tienes que empezar ahorita a hacer una siembra. En la siembra, amigos, este, que les hablo, este, la siembra es de que tú tienes que empezar a hacer cosas buenas, o ayudar al prójimo, o ver de qué manera empiezas a jalar esa energía positiva para tu vida, estén, porque acuérdate que siembras, y obviamente que luego recoges tu cosecha, ¿sí? Y la cosecha tiene que ser buena y abundante, así que cuida mucho lo que estás sembrando ahorita, mi querido Leo, porque sí te vienen cosas muy, muy buenas, pero acuérdate que si tú no hiciste bien tu siembra, pues a veces la cosecha no va a ser tan buena como tú imaginas. Hay personas que veo, o que a veces veo que se expresan, y que dicen, este, me está yendo mal, me están sucediendo cosas malas, porque en realidad revisa lo que sembraste, entonces, este, si no te gusta tu cosecha, revisa lo que sembraste. Nos vamos con el signo de Virgo, para ti, mi Virgo, tu, tu, tu ángel, lea obiel, nos está diciendo acá que ahorita tienes que concentrarte en tus cuestiones que tú sabes, o sea, no sé si lees la Biblia, no sé si en el Corán, no sé qué es lo que tú siempre invocas para que te vaya bien, o qué es lo que tú haces, a qué santo te comiendas, como dicen, al santo que sea, o lo que hagas, me dice aquí que tu parte espiritual ahorita tiene que estar muy abierta a tus canales, este, de recepción, porque dice que vas a empezar a tener como pequeños mensajes, como que tus ángeles te van a estar avisando de cosas buenas que vienen en tu vida, este, pero tienes que estar muy alerta, porque ahorita no vas a entender, puede ser que te pongan cinco, cuatro, seis mensajes, y no vas a saber cuál es el bueno, o vas a querer agarrar los seis, o a lo mejor vas a agarrar el uno, y es el cuatro, entonces tienes que estar con tus antenitas bien alerta, y aquí tu ángel te dice que trates de invocar a tus seres de luz, a tus guías espirituales, para que te orienten perfectamente en este camino. Bueno, seguimos con la traducción de sueños, y amigos, este, ahora nos vamos con el signo de fuego, Aries, Leo, y Sagitario. Ellos, este, en su, su, como son signos de fuego muy fuerte, la energía de estos tres signos es muy fuerte, ellos siempre sus sueños va a ser basado en la realidad, pero en la realidad, ahora sí que digamos, una realidad, este, que ellos, los mensajes, lo agarren como propios, ¿sí? A veces ellos van a soñar, soñé que mi hermana vino, y me clavó un cuchillo, porque siempre ellos van a, como son signos muy fuertes, ellos siempre van a soñar con sangre, con armas, con, con con pleitos, ¿no? Entonces, van a despertar, y al, y al hermano ese que soñaron, lo van a estar así viendo feo, y no es en realidad, eh, que sea, que suceda con tu hermano. En el sueño, nos está hablando de que va a suceder esta inemisidad, los cuchillos, siempre, siempre todo lo que sea, eh, punso cortante, nos está hablando de que están molestos con nosotros, de que alguien está molesto, ya sea en el trabajo, o como soñaste con tu hermano, que tiene lazos sanguíneos, puede ser que sea alguien que tenga cercano a ti, la persona más cercana a ti, te está viendo con, con, con odio, con coraje, eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, el Aries avanece así como todo, eh, paranoido, y empieza ahí como a querer, este, pelear con, con, con el hermano, cuidarse del hermano, y mientras por otro lado le están sucediendo las cosas, ¿sí? Normalmente Sagitario, eh, es de la misma manera, sueña, sueña cosas muy reveladoras, y sueña cosas así como que de pleito, de guerras, en sueños intergalácticos, todo ese tipo de sueño tiene el, el Sagitario. El leo, el leo también, eh, tiene una parte muy sensible espiritual, y normalmente el leo, el leo lo ves siempre fuerte, el leo siempre lo ves aquí, su porte, elegante, pero el leo en el fondo es muy, muy sensible, tiene un corazón de pollo, como yo les digo, y el corazón, el, el leo por todo se siente, en sus sueños de él, es así siempre dramáticos, ¿sí? Pero también, este, ellos tienen mucha fortaleza, entonces, este, los sueños de ellos es así como que no está muy claro a veces, y no, y no lo tienen claro porque les digo que a veces no lo, no buscan el significado, no buscan esa interpretación de que los están, de que los están haciendo en cuestiones de sueño, mayormente los sueños es avisarnos de algo que está sucediendo, que viene o está por venir, siempre, la mayor es de, la mayoría de las personas ahorita estamos en eso, sobre todo, amigos, me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis, y me gustaría que le hagan mucho caso también a los sueños que tienen los niños, y los que están teniendo nuestros jóvenes, que nacieron a partir del año dos mil, porque mucho niño con, que conozco, que he platicado con sus mamás y todos, si se acuerdan del temblor que hubo hace unos meses acá, dice, muchos de los, de los niños lo soñaron, muchos ya lo sabían, ¿sí? Jóvenes también de catorce años, de de quince, de seis años, sabían que iba a haber un temblor, y yo les pregunté, ¿y cómo lo sabías? Dicen, no sé, lo soñé, ¿no? Otro me dijo, yo estaba en la escuela, y de pronto, este, tuve como una, como que se movió la escuela, el salón de clases, dice, y tuve esa visión, y en la noche fue cuando vino el temblor, ¿no? Entonces, este, hay que hacerle mucho caso a nuestros pequeños, acuérdense, esto lo prometo que lo vamos a hablar para, para el próximo viernes, vamos a hablar de los niños índigos, niños cristal, niños diamantes, y niños arcohólices que han empezado a llegar aquí al planeta Tierra, y que traen un don súper dotado, son niños que traen, este, mucha intuición, son niños que ya vienen con ese chip que nosotros, ¿no? Y acuérdense que cuando empezó la, la alineación planetaria en el dos mil, en el mil novecientos noventa y nueve, el once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, empezó una, una alineación planetaria, este, estos niños empezaron a llegar con los ojos abiertos, todos nosotros nacimos con los ojos cerrados, esos niños empezaron a llegar con los ojos abiertos, y eso significa que en esa alineación que hubo, empezó a caer una lluvia fotónica, ¿sí? Y en esa lluvia fotónica es donde todos empezamos aún despertar, ¿cómo empezó ese despertar? Ese despertar empezó con, con problemas en la salud, en mucha gente de pronto de la nada se le apareció que tenía cáncer, que problemas en la médula, problemas en la columna, problemas en, en, en la cadera, ¿no? Y dice, ibas al doctor y no tienes nada, no tienes nada, y sentías los piquetes, y muchos ahorita están en eso, ahorita están en eso, porque es un proceso, ¿no? Aquí a su servidora me dio cáncer en la columna, este, dentro de, de lo que viene siendo los huesos de la columna, este, me lo tuvieron que capsular, este, en Cuba, y bueno, este, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy dando lata, pero eso tenía que suceder porque es parte de nuestro crecimiento espiritual y como seres humanos. Todo esto lo vamos a hablar para el próximo viernes, que vamos a hablar de niños índigos, niño cristal, niños, este, arcoíris y niños diamantes. Los niños diamantes, wow, ya hay aquí como cuatro, cinco en México, y son esos niños que están súper dotados y que a sus diez, doce años están en universidades. Por aquí tengo un, un reportaje que lo vamos a pasar para que ustedes vean que sí existe todo esto y que es maravilloso, nuestros niños y nuestros jóvenes. Nos vamos, este, con los angelitos, mensaje de los ángeles, y le llegó su turno al signo de Libra. Libra dice que ahorita que te debes de, de, de rodear, incluso te, tu angelito se llama Mechael y nos está diciendo que ahorita en estos días debes de usar mucho el color blanco en tu ropa, en tus vestuarios, y también dice que debes de tener flores en tu casa, porque nos habla que en esta parte tu, 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 tu ser espiritual se quiere comunicar contigo para ir purificando muchas cosas de tu vida. Entonces aquí, mi querido Libra, te vas a sentir a lo mejor en estos días un poquito triste, decaído, o como que las cosas no te salen, estás cumpliendo años, empieza tu año de suerte para ti, terminando tu cumpleaños, empieza una renovación, estás en tu etapa destructiva ahorita, y bueno, todo esto viene bien para ti, así que por ahí a echarle ganas, mi querido Libra, vístete de blancos en tu, angelito eso te aconseja, y que uses tus flores en tu casa, color blanco igual me dice, así que por ahí mi querido Libra, esto es lo que te aconseja espiritualmente. Nos vamos con el signo de escorpión, tu angelito, mi querido escorpión, es abananiel, y nos dice aquí que ahorita para ti es muy importante que entres en la reflexión de todo lo que has hecho en años atrás, ya que aquí nos habla que viene una renovación total en tu vida, nos está hablando, que nos habla que viene un éxito en cuestiones de amor, en cuestiones de triunfos, éxitos en tu trabajo, o en tus proyectos, mi querido escorpión, entonces aquí dice que prepárate a lo que viene, me dice aquí que te bañes con aguas de rosas, o que compres tus rositas, y hagas pequeños baños, que los prepares y que te empieces a bañar, para que empieces a traer esta dulzura a tu corazón. Échale un poquito de miel, revuelve el agua, le echas rosas, lo hierves, lo cuelas, le pones un poquito de miel, y te das tus baños, para que empieces a llamar toda esta abundancia, este amor para ti, y que te vaya muy bien, mi querido escorpioncito. Seguimos con el tema, ahora ya analizamos a los signos de tierra, Toro, Viro, Capricornio, Pisces, Cáncer y Escorpión, a los de agua, a los de fuego, Aries, Leo y Sagitario, nos tocas, le llegó su turno, a los Géminis, Libra y Acuario, que son signos de aire. Bueno, para ellos dice que, este, el tipo de sueño que ellos tienen, fíjense que a pesar de que sean signos de aire, son personas que tienen los sueños un poquito más reales, ¿sí? Ellos, este, a veces, este, les sucede los sueños, les dan hasta tiempo, el tiempo, les dan hasta números o fechas, ¿sí? Hay por ahí mucho, el, el, el acuario es, es una persona muy, muy mental, ¿me entienden? Ellos, ellos, este, se programan o se duermen con, con pensando en un problema o en algo y sueñan con la solución de ese problema. Lo mismo le pasa a los, este, a los de Géminis, los Géminis son muy intelectuales, entonces ellos, este, como que ya tienen la respuesta, pero necesitan una confirmación, entonces se duermen soñando en ese problema y cómo lo van a resolver y a través de los sueños les llega ese mensaje, cómo lo van a resolver. Esto también sucede, amigos, cuando a veces tenemos atravesado, le digo yo, cuando somos, por ejemplo, vamos a suponer que seamos un signo de tierra, somos Tauro con ascendente en Géminis, ¿sí? Eso también nos sucede porque tenemos la mezcla de dos signos, acuérdense, a la hora que nacemos traemos un ascendente, entonces, este, esto lo traes en, en, en los sueños, cuando tienes el Géminis y el Tauro. Imagínense la combinación y la bendición que tenemos de que si nosotros no, no tenemos activadas nuestras antenitas, de que no tenemos activado ese sexto sentido, esa intuición, entonces no podemos percatarnos de las cosas que van a suceder. Entonces, es muy, no es que te estoy diciendo que creas, pero investigalo, aplícalo en tu vida y vas a tener unos maravillosos resultados, ¿sí? Como siempre lo he dicho, la astrología es, es muy, muy grande, ¿sí? Y donde lo podemos aplicar en nuestras vidas, este conocimiento, y las cosas nos van a salir muy reales, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, en, hay cosas, este, que hay movimientos, por ejemplo, los planetas, ¿no? Cuando se quedan retrasados, que no están siguiendo en órbita, o el orden, cada planeta su movimiento es en dos días, dos días se mueve un planeta de aquí para allá, pero si esto no sucede, y se mueve a veces en 46 horas, en 86 horas, en 96 horas, porque está retrasado, entonces nosotros, con los seres humanos, los que pertenecemos a ese, y que nos rige, y que tenemos el sol en ese planeta, las cosas no nos van a salir bien, y no lo digo yo, no lo estoy inventando, porque mucha gente a veces dice, esto no sirve, ¿no? O no creo. Entonces, este, no es así, mis amigos, ¿sí? Este, lo aplicas y te das cuenta que ese planeta está estancado y que las cosas no te salen bien. Cuando entra Júpiter en la casa del dinero, eso también es otro tema que vamos a ver cuando tú sepas que te va a ir bien en el dinero, y puedas invertir, y no te dé miedo, ni tú tú ves en comprar lo que tienes que comprar, ¿sí? Este, cuando tenemos a Júpiter, que Júpiter es el dios de la expansión, el que maneja el dinero, lo tenemos en la casa del dinero, entonces es cuando vamos a tener abundancia, y a veces ese planeta se queda tres años, se queda a veces un mes, se queda a veces veinte días, ¿sí? Entonces, en esos días es cuando tenemos que echarle muchas ganas a las cosas. Regresamos con los signos de Géminis, Acuario, y Libra. This is the International Maya Radio. Broadcasting from Chetimal, Quintana Roo, Mexico, in the heart of the Caribbean Sea. La doctora y yo fuimos a un mundo de colores. Había mucha diversión y un castillo. Y la doctora me dejó unos dientes de princesa. Y los dentistas es muy divertido. Bueno, pues continuamos con el signo de Géminis, Acuario, y Libra. Bueno, estábamos platicando de los tipos de sueños que tienen cada signo. Aquí el Géminis, Acuario, y Libra, pues ya les dije que es un poquito más real. Las cosas suceden para ellos en poco tiempo, lo que pueden predecir en sus sueños. Ellos más bien utilizan los sueños así como para para solucionar sus problemas y sus cosas, ¿sí? Entonces, este, ahí quedamos con lo que viene siendo cómo manejan sus sueños cada signo. Y bueno, terminamos con ellos. Y ahora vamos a hablar de qué tipo de sueños suceden. Suceden el profético. El profético es cuando te vienen a avisar de lo que va a suceder. A lo mejor tú no lo sabes, no lo sabes que es profético. ¿Cómo te das cuenta que es profético? Porque lo que soñaste, te sucede en la vida real. Y no tarda que te sucedan las cosas en un mes, mes y medio, cuando mucho dos meses, te están sucediendo lo que soñaste. Por ejemplo, a veces sueñas, por eso les digo, amigos, que es importante traducir nuestros sueños, buscar el significado, porque a veces te están anunciando una ruina, te están anunciando algo malo que te vienen. Entonces tú te levantas y amaneces con esa mala sensación que soñaste algo, pero que no sabes qué significa, pero que sabes que es malo, o que presientes o intuyes que va a suceder algo malo, pero no sabes qué es. Y al poco tiempo te sucede, ¿sí? Entonces es muy, muy importante saber qué fue lo que soñaste, buscar un significado a tus sueños. De ahí tenemos el sueño, este, en que es futurista. Este sueño futurista mayormente le pasa a los signos de Pisces, Cáncer y Escorpión. También le sucede a los signos de Tierra. ¿Qué es un sueño futurista? Un sueño futurista, este, por ejemplo, en una persona, me habla un día y me dice, amiga, soñé que llegaste, que el mundo se estaba acabando. Este, y le digo, ¿cómo lo veías? Lo veía que habían como piedras gigantes, se veía todo como oscuro o gris, y que llegaste a mi casa y llegaste a buscar a mi hija, que porque te la ibas a llevar a otro planeta. En eso, este, yo salí a ver, dice, y vi una nave, un platillo volador, y que tú subiste a mi hija, y que cuando yo me di cuenta, el platillo volador estaba lleno de niños, y que te fuiste con ellos, y que al poquito tiempo empezó a desbaratarse la, el, el, o sea, empezó a haber un temblor, y se empezó a desbaratar todo. Entonces, este es un sueño, este, futurista, un sueño que va a suceder en, en mucho tiempo, no, no es un tiempo cercano. Ese es uno. Dos, pudo, puede ser que ella vivió una guerra en su planeta. Acuérdense que todos nosotros venimos de planetas diferentes, y venimos en, en, en parte de nuestra alma, ¿sí? Estuvimos en, en otros planetas muy distintos. Entonces, aquí es un sueño, este, intergaláctico, también se puede llamar, es un sueño, este, futurista, es un sueño que, este, que su alma, en las noches se libera, y empieza a despertar las neuronas, y empiezas a tener esos sueños, porque en realidad vivimos algo así. Y si ustedes no me quieren, ¿sí? Les voy a dar nada más ahorita, que lo investiguen y se los dejo de tarea. En, hace poquitos estaba lloviendo, que están naciendo niños deformes, con las raras enfermedades. Hay un niño que nació en, 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 en India, que traía una, una pequeña cola. Hay un niño que ahorita está, eh, que es viral ya en Facebook, que tiene una piel, no tiene, una piel así muy delicada, no tiene rostro, este, se le ven los ojos entre sangre, la boca entre sangre, y la tiene la piel cortada. Bueno, ¿por qué sucede esto? No es algo paranormal. Nosotros éramos así, veníamos, venimos de, de familias de reptilianos, que traíamos cola, que éramos horribles, ¿sí? Y entonces, este, han habido, la genética ha cambiado muchas cosas, y esto lo han hecho los extraterrestres en nuestras vidas. Entonces, ahorita, viene otra vez esa mutación, porque se está venciendo el tiempo que hicieron los genes a los seres humanos, ¿sí? Entonces, investiguenlo, investiguenlo. Yo, este, esta información a mí me lo pasan muy, muy fuerte, a través de, de sueños, de viajes, y bueno, este, aquí tienen esta pequeña información para que ustedes empiecen a investigar todo este suceso, y que no está descabellada la idea, porque está llegando al planeta Tierra, está sucediendo aquí en el planeta Tierra, ¿no? Hay casos esporáneos, pero está, hay casos, o sea, existe todo esto, ¿no? Sabemos de ahí, ¿no? Del hombre elefante, sabemos de, de una persona que nació que parece que tuviera raíces de árboles en los pies y en las manos, en, 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 los niños monos que tienen un montón de vello en todo el cuerpo, entonces, todo esto existió antes de que fuéramos así como somos, ¿no? Yo, este, en lo poco que he estudiado, o en lo mucho que he estudiado, pues, yo creo que tiene que ver mucho después del diluvio que, que vino toda esta, esta genética que nos cambiaron, y se quedó ahí en el diluvio toda esta, esta cosa como que éramos antes, ¿no? Entonces, ahorita, ya son más de dos mil años, y empieza a salir la, la realidad de nuestro ADN, de lo que venimos. Bueno, amigos, este, vamos a seguir con el, con el tema, este, ya hablamos del sueño profético, el sueño futurista, y ahorita vamos a hablar de los sueños con los seres, eh, que ya se murieron, y que se fueron a otro plano espiritual, y que de pronto vienen, estos son mensajes muy reales que nos dan, son personas que ya se murieron, nuestros abuelos, nuestros papás, hermanos, amigos, incluso, que se mueren, y se van a otra dimensión, entonces, de pronto soñamos con ellos, a veces muchos no nos acordamos del diálogo, pero normalmente cuando ellos vienen, es cuando sucede en luna, en luna llena, en luna llena, ya saben que sube la marea, ¿sí? Nosotros nos, este, nos alteramos un poquito, porque, esto es científico, señores, tenemos 80% de líquido en nuestro cuerpo, entonces, a la sangre, todo lo que tenemos en agua en nuestro cuerpo, entonces, cuando la luna hace su efecto, que es luna llena, nosotros nos alteramos un poquito, y emocionalmente, y nuestra psiquis también crece, y es cuando tenemos esos sueños, y esos sueños vienen en personas de otra dimensión, hablarnos, a darnos un mensaje, si estamos en peligro, nos vienen a hablar, pero normalmente muchos no recordamos, soñé con mi abuelita, pero no recuerdo lo que, lo que me dijo, vi a mi papá, y lo abracé, pero no recuerdo lo que me dijo, ¿no? O no hablamos, pero sí hablan, ellos vienen a, 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 vienen a decirnos cosas, o a prevenirnos de cosas, de, de, de malas cosas, precisamente, ¿no? Entonces, también es bueno cuando, cuando esto sucede, que tú le rindas un culto a tu guía espiritual, a tu ángel de luz, que es un familiar que ya no está en este, en este planeta, y también, este, es una persona que a lo mejor está ahí, pero no la podemos ver, no la podemos sentir, y a veces, este, no la podemos, este, en, en, oler, porque los olores es importante también en las cuestiones espirituales, dicen que cuando un ángel está cerca de nosotros, sientes olores a flores frescas, o a un perfume desconocido, ¿sí? Cuando está al lado de ti, ya saben quién, este, que no es tan lo, este, en, sientes el olor a azufre, sientes olor como a podrido, sientes el olor como, como a panteón, cosas así feas, ¿no? Esto sucede porque son guías espirituales, tanto como los ángeles, como los seres que ya no, ya no están en esta dimensión, ¿sí? Entonces, este, en, en, viene, vienen a las personas a decirnos, este, en que está sucediendo algo, y este, y no lo creemos a veces, y nos sucede, ¿no? También hay que interpretar las palabras que nos dicen, en, acuérdense que ellos ya están en otra dimensión, que no hablan lo mismo que nosotros, pero sí nos vienen a avisar porque están pendientes de nosotros, sobre todo porque todavía compartimos líneas de sangre, sobre todo porque fue mucho el amor, el cariño y la energía que nos ataba a esos seres queridos. A veces pasan muchos años, 20 años, 30 años, cuando tú ves a un sueño a alguien que, que, que fue tú, de tu familia, e incluso despiertas y estás llorando, ¿sí? Estás llorando, estás triste, este, porque lo vistes, a veces nos dicen, vamos, vamos contigo, conmigo te llevo conmigo, ¿no? Y tú te quedas así de, de a cuatro, no es que, no es que te quieran llevar, simple y sencillamente se unen o son parte de tu, de tu sufrimiento, de tu sentimiento, de tu sentir, ¿sí? Y por eso aparecen en tus sueños, para darte esa paz, para calmarte, para que tengas esa tranquilidad, ¿sí? Pero es muy importante, amiguitos, que todo esto ustedes lo tengan presente y que ustedes busquen el significado de lo que les están diciendo. Nos vamos con los mensajes de los ángeles y nos vamos con el signo de Sagitario. Sagitario te sale y a él, y nos dice aquí que ahorita tienes que cargar contigo unos días algo religioso, algo que para ti sientes esa identificación con los seres de luz. Por ejemplo, está muy conocido los llamadores de ángeles, un rosario que si tú quieres cargar contigo. A veces hay personas que mandan a hacer en una, le sacan copia a una página de un salmo de la Biblia, hay muchas personas, lo doblan en forma de triángulo, lo plastifican o lo ponen en una de esas bolsitas que tienen Zipac y lo guardan en la cartera. También esto es válido, amigos, es válido todo lo que tú quieras hacer ahorita como reliquia, como una protección para ti. Dice ahorita Sagitario, tu ángel te aconseja que cargues esto ahorita contigo, porque dice que hay cosas que están muy fuertes para venir, pero acuérdate que también tienes muchos ojos encima de ti, gente que a lo mejor no desea que tengas ese triunfo o ese logro, y de esta manera te están avisando mi querido Sagitario, que busques esa protección o esa ayuda divina. Nos vamos con el signo de Capricornio, para los Capricornios dice que sale Acayal, aquí Acayal nos dice aquí Capricornio que tienes que usar ahorita en cuestiones de naturaleza, como naturaleza, búscate por ahí una plantita de millonaria o unos olivos, dice acá que ahorita tienes que estar cerca de la naturaleza, vete a un bañal y el fin de semana remoja tus pies en un río, en algo que te sientas super padrísimo, para que tú te vuelvas a reconfortar de tus buenas energías. Tus ángeles aquí me dicen que están contigo, pero de una otra manera tienes que hacer un contacto espiritual con ellos. Hay lugares muy bonitos, creo que en Palmar, que no me acuerdo en qué lugar fueron, fuimos una vez, donde esta sentí que tenía contacto con elfos y con hadas. Estos elfos y estas hadas no es que sean malas, mucha gente o muchas religiones les ponen un tabú, pero son seres de la naturaleza que protegen a la naturaleza y cuidan de ella y cuidan de los animalitos del bosque. Entonces aquí te veo, mi querido Capricornio, como que tienes que estar en un lugar así, cargarte de esa energía, de esa magia de la naturaleza, sal de la Matrix. Todos estamos acostumbrados al aire acondicionado, que no me dé el sol, entonces ahorita sí que te dé el sol, que sudes, que estén, que te acuestes en el agua, que estén, que agarres un poco de esas piedras de ríos y te metas en el en el agua y las, las, las vibres, ¿sí? Todo esto te aconseja tu angelito, mi querido Capricornio. Regresamos con más después de este corte. Desde Chetumal, Quintana Roo, México, esto es Radio Maya Internacional, transmitiendo a través de internet para todo el mundo, desde el corazón de la cuenca caribeña. Música Música Repite los dientes, todas las veces al día A pesar de usar todos los dientes blướcos Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que puede ser que solamente a los Pisces les suceda esto, pues suele suceder que a veces le pase un Capricornio o le pase a un Aries y ya les expliqué por qué, porque tienen un ascendente en Pisces o en Cancer o en Acuario. Entonces por ahí se da algo revuelto y bueno, suele suceder que esto le suceda a uno de estos signos, no específicamente tiene que ser a Pisces. Y bueno, el sueño de fantasía es un sueño de que ellos sueñan más de fantasía que pegados a la realidad. Por ejemplo, pueden ver un árbol bien, así como es naturalmente y sueñan con un río de lava, un río que hubo uno que me dijo que era un río de chicle y que hacía burbujas o bombas. Entonces todo esto, amigos, tiene también un significado. A veces entre la fantasía o entre la psicología, porque también se tiene que estudiar un poco de todo esto. Me preguntaba una persona en magia, ¿cómo puedes identificar a una persona que tiene esquizofremia a una persona que tiene un demonio o una persona que está viviendo un exorcismo? ¿Cómo se puede identificar? Yo me voy mucho en la parte psicológica de cada signo. El Pisces, normalmente toda la gente que nace en el signo de Pisces es gente que viene, que normalmente, y lo pueden investigar, normalmente es gente que se le da mucho a la adicción a la droga, al alcoholismo y a la prostitución. ¿Por qué? Porque ahí, en esta gente que nace en este signo, vienen las almas que perdieron la vida en otras reencarnaciones. Son personas muy rebeldes, entonces las traen para terminar ese karma, pero tienen que saber vencerlo. Entonces, también como son almas nuevas que llegan a la tierra, están como perdidas, como que no saben qué hacer. Y esto se lo podemos hablar también, vamos a hablar en un programa, porque a veces no entendemos a las demás personas. Por ejemplo, me toca un hermano, supongamos que me toca una hermana, un hermano que sea promiscuo o promiscua, ¿no? Entonces, tengo que entender psicológicamente por qué está sucediendo esto, ¿sí? Entonces, nos vamos a la parte psicológica de cada signo. El Pisces es muy dado a todos estos problemas. Entonces, hay que tratar de ayudarlo, hay que tratar de encaminarlo. O sea, vamos a dirigirlo, porque su alma es nueva en la tierra, nunca ha estado aquí en el planeta tierra. Ha tenido una o dos encarnaciones. Hay almas que tienen 109 encarnaciones, y son las almas que las mandan en Tauro, Virgo y Capricornio. Por eso son personas más inteligentes, las personas más centradas en lo que hace. Si nos damos cuenta, un Capricornio, un Virgo y un Tauro, son personas que aparentan más edad de la que tienen, por el tipo de alma que tienen, ¿sí? Entonces, por eso me ha gustado mucho la astrología. Nos vamos en la parte psicológica de cada signo, como piensan. Entonces, nos vamos a un Pisces, estamos hablando de un Pisces que tiene dos, tres reencarnaciones, que es un alma nueva aquí en la tierra, entonces está perdida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como nosotros, como padres, como hermanos, como familiar? Ayudarlo. Ayudar a esa alma que se encauce en el camino que tiene que ir. Entonces, ¿cómo? Pues existe Oceánica, existen grupos de alcoholismo, de drogadicción, darle más cariño. Tú sabes que vas a tener un hijo Pisces o una hija Pisces, vigila bien, mándale a hacer su carta natal, donde te diga qué posibilidades traiga de filtros, de cosas negativas que traiga a la hora de nacer. Entonces, tú ahí lo vas a poder orientar a la perfección, ¿sí? También, si tenemos un hijo escorpión, como yo tengo un hijo maravilloso del signo de escorpión, él desde que nació le hice su carta natal. Yo vi que entre sus pasiones estaba la medicina. Al escorpión se le va a dar perfectamente todo lo que tenga que ver con ciencias ocultas, que quiera saber qué sucede más allá de la muerte, estudiar cosas de la medicina, estudiar cosas de la mente, ¿sí? Entonces, cuando tú ya sabes, entonces es para ti más fácil poder guiar a tus hijos o a tus seres amados. Estábamos con el Pisces. Bueno, el Pisces, cuando tienes este tipo de sueños, hay que poder saber cómo traducir la fantasía que tuvo en ese sueño unado a la realidad, ¿sí? Entonces, ahí hay muchas veces que nos habla que ellos están sufriendo dentro por algo, por algún problema, o nos están diciendo que se están haciendo adictos a una droga con la parte de la fantasía que sueña, ¿sí? O nos están avisando que tienen un sufrimiento en cuestión emocional de pareja o de amor, o si es un adolescente, se siente que le falta más amor de la familia. Entonces, son los sueños que llegan en forma de fantasías, mis amigos. Vamos a continuar con los ángeles porque ya estamos en el último bloque y nos queda con Acuario. Nuestro amigo de Acuario se llama Perchael y nos está hablando que espiritualmente rompas esas cadenas. Por ahí sí tienes que pedir disculpas, disculpas hasta contigo mismo. Perdonar cosas a lo mejor contigo mismo, mi querido Acuario. Trabaja esta semana en esto. Trabaja en pedir perdón, en saber revisar y saber qué es lo que hiciste mal. Puedes corregir, hazlo. No se te va a pasar nada. A veces la gente tenemos mucho orgullo y en realidad necesitamos tener mucha humildad, ¿sí? Para reconocer si dañamos a terceras personas, a segundas personas. A veces no es nuestra intención, pero sucede. Entonces ahí, amigo Acuario, esta semana platica contigo mismo, platica con tus seres de luz. Enciende una vela dorada para que las cosas vayan brillando en todo su esplendor en lo que quieras hacer. De aquí en una semana tienes la puerta abierta. Tus ángeles te están anunciando que hagas esto por ti. No es por los demás, es por ti. Y nos vamos con nuestros amigos del signo de Pisces. Los Pisces aquí ahorita dicen que tienen que hacer una ofrenda, ¿sí? Esta ofrenda la puedes hacer, mi querido Pisces. Este, hoy, mañana, pasado, el lunes, el día que tú gustes, mi querido Pisces. Esta ofrenda va a ser algo que tú vas a regalar a alguien. Alguien que creas que lo necesite. O puedes ir a hacer tu ofrenda en algún templo, mezquita, iglesia, donde tú gustes. Puedes hacer tu donación en dinero o puedes comprar una despensa y llevarlo a una persona que sientas que lo necesite. Me habla aquí ahorita que tu ángel, tu ángel se llama Lajael y nos está diciendo Lajael que tienes que hacer una ofrenda. Ahí nos sale con la mano haciendo una ofrenda y Pisces ahorita ese es lo que te encomienda. Vas a regalar algo, algo que sientas que alguien lo merece. Ya te dije, hay gente muy humilde, este, vete ahí por el mercado. Este, si ves a una persona de esos, de las de Chiapas que andan vendiendo, este, si andan con un niño, comprale, regálale unos zapatos, regálale una, una muda de vestir. Tu ángel te está pidiendo ahorita que seas un poco bondadoso. Los Pisces siempre tienen el corazón noble, pero creo que has olvidado ahorita que es, este, el, el regalar algo, el, el hacer la donación de algo. Así que adelante mi querido Pisces. Nos despedimos ya. Bueno amigos, este, hasta aquí llegamos el día de hoy. Este, les deseo que tengan una feliz semana, un fin de semana estupendo. Y les deseo que tengan armonía en su vida el día de hoy. Shalom.